¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos a Valderré, bienvenidos a esta octava jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que va a enfrentar a los equipos del Masi Ferguson, Bodegas Fernando Castro, Fútbol Sala Valdepeñas y el Pozo Ciudad de Murcia. El filial del primer equipo del Pozo, que juega hoy aquí en Valdepeñas, sexto clasificado detrás de un Valdepeñas que es quinto tras la derrota en Ferrol. Y bueno, un día más, por problemas médicos, no vamos a tener a nuestro compañero Adrián Pines, pero así va a estar nuestro compañero José Ángel ayudándonos en los comentarios. Buenos días, José Ángel, muy buenas tardes. Partido muy complicado el que tiene hoy el Valdepeñas, pero hoy no vale otra cosa que ganar. Muy buenas tardes, Schufer. Pues sí, la verdad que hoy no vale otra cosa que no sea la victoria en casa. Jugadores muy jóvenes, al igual que en el anterior encuentro en casa frente al filial del Barcelona. Jugadores con mucho descaro, los del filial del Pozo. No va a ser nada fácil, pero tenemos que lograr los tres puntos como sea. Arranca el partido. Pues ya ha empezado el partido, ha sacado el Pozo Ciudad de Murcia, el balón para Iván. El máximo goleador del equipo murciano. Ya está tocando el Valdepeñas que ha salido con Gonzalo en portería, Zamo, Mimi, Ferri, Joan. Hoy la novedad es que ha vuelto a la convocatoria Cayo Álvarez y se ha caído de la misma Juana. El canterano que hoy habrá viajado con el filial hasta Brihuega. Y el que sigue todavía recuperándose de sus molestias tras la lesión que sufrió hace ya tres jornadas es Pedro Coronado Coro. El portero Valdepeñero que todavía no está al 100%. Y por lo tanto una jornada más está Javi, el portero del filial, en el banquillo. Ha puesto ya el balón en movimiento Mimi con Fer. Balón de Joan con Zamo. Zamo que hay que decir que ha sido nombrado gracias a los votos de la afición y por Facebook y por Twitter. Su gol ante el Barcelona ha sido nombrado el mejor gol del mes de octubre. El gol del Veneno, golazo para poner las tablas del 2-2. Y hoy titularidad para el Veneno. Ahí está Zamo, tocando con Mimi. Mimi retrasa de nuevo al Veneno. Manda Joan a Zamo para que se abra. Recibe ahí el madrileño. Retrasa para Mimi, jugando con Fer. El balón de momento moviéndose en mitad de pista, pero el Valdepeñas no termina de avanzar. Ahí está Zamo. Estábamos cuidado de error, no se entende con Mimi y la recupera Cobarro. Ahí está el 31 del Pozo. Finalmente se ha hecho con el balón Gonzalo Ramos. Balón para Zamo. Ahí está el Veneno, el Veneno. Tuvo que meter las punteritas. Saque de puerta. Va a poner el balón en juego. Semi. El Pozo que ha salido con Darío Cobarro, Iván, Álex García y Chemin en portería. Y animando a la afición Valdepeñas ya desde el primer minuto que había salido marchando Zamo. Vamos a ver. Es un 3 para 2. Ahora va el balón de Joan. La tocó muy bien Cobarro. Y evitó que llegara el balón a Fer que estaba escorrado en la banda derecha. El balón de Fer para nadie. El balón de Fer no fue. Hacia ningún compañero. Recupera el balón el filial murciano. Ya ha sacado el equipo de Josan González. Cobarro mete el balón recuperado. Vamos a ver Zamo. Zamo para Fer. El balón buscando a Joan. Lo encuentra Joan. Joan para Fer. Cuidado va a sacar el corto. Puede haberse la primera falta, ¿no? Llegaron muy forzados. Tanto el jugador del pozo como Fer. Ahí está Fer intentando meter el balón entre los dos jugadores del pozo. Pero lo consiguió. Recupera el balón. Joan González. Vamos buscando a Fer. Va a quedar el balón para Joan. Metió la punterita Darío. Y ahora el contragolpe Cobarro. Tiene que retrasar. El balón va a salir. Cuidado ahí. En falso la salida de Gonzalo. Ya ha sacado Gonzalo para Mimi. Con Zamo. El balón es para Joan. Joan con Zamo de nuevo. Ahí está el veneno. Veneno, veneno. La rechaza a Chemi. No llega Joan. Devuelve el contragolpe. El caño de Darío a Joan. Rechaza el balón en Fer. Al final pasó por debajo de las piernas. Del 14 azulón y se fue afuera. Mimi tocando con Zamo. Zamo se la devuelve a su compañero de batallas. Que viene ahora Mimi metiendo la puntería y salvando el balón. Y ahora muy forzado Zamo. Cuidado Fer. Se pudo complicar. Pegó el balón en Álex García. Y el balón que se va afuera. Para que lo ponga ya en juego Gonzalo. Cuidado el error. La ha salvado. Cuidado el veneno. El veneno. Que buena. La corta Cobarro. Peganzamo. Puerta. Cuando ya se ha producido la primera sustitución. Se ha marchado Mimi. Y ha entrado Jota. Ya ha sacado el pozo. No se entendió ahora Álex. Con el número 47. Dani García. Zamo con Jota. El balón es para Fer. Fer buscando un compañero. Abre de nuevo hacia Jota. Recibe el capitán Joan Linares. Toca cuidado ahí. La presión de Piqueras. Que también ha entrado en cancha. Buscando Gonzalo. Arriba rápido a Joan. Joan tiene que retrasar. La recupera Fer. Y empieza el Valdepeñas. El balón de Joan. Se choca con Piqueras. Y el balón termina saliendo de banda. A favor de los murcianos. Ya ha entrado también Dani Santos por parte del Valdepeñas. Se ha marchado Iván del Barrio. Zamo. Cae el balón de Piqueras. La caza viene el terremoto. Ahí está el ratón del área. Cuidado ahí. La pérdida de Dani Santos. El balón no es sobrebueno de Dani García. Pega el foco. Polvo hacia abajo. Y banda para el Pozo Ciudad de Murcia. El balón de A. Cuidado. Salió. Salió ese balón. De momento poco disparo a portería, José. De momento poca llegada tanto a una como a otra área. Los equipos se están tanteando. Vamos a ver si esto se anima y buscamos el primero. Vamos a ver ahora a punto de plantarse dentro del área. Quique cortó el balón. Dani García. Vamos a llegar ya a los primeros cinco minutos de partido. Con el cero a cero. Va a poner el balón en saque de esquina J. Buscando a Dani Santos. Con la izquierda y la engancha. La despejó Chemi. Primera ocasión de peligro. Del equipo de Leo Herrera. Ahora el balón de nuevo para Dani Santos. Ahora el disparo. El saque de Mimi. Que ha salido por Fer. Álex tocando con Dani. A punto de robar. Quique. El balón para el Valdepeñas. Primera gran ocasión del Valdepeñas. El disparo de Dani Santos. Que repiló Chemi. J. Buscando a Dani Santos. No lo encontró. Cuidado al contragón. Golpe. La tocó bien J. Balón para el Valdepeñas. Va a sacar J. En cuanto tenga el balón en sus pies. Pide distancia. Para que José Mario y Dani se retrasen. Yo creo que no se han retrasado nada. Pero al final tiene que poner el balón en juego. El balón de Mimi no es bueno. La recupera Piqueras. Cuidado el... Jugador del pozo de Ciudad de Murcia. Hay que retrasar para Dani. Hay que retrasar para Dani. Dani entre línea la corta aquí. Que balón de Mimi con Dani Santos. Mimi retrasa para J. Y comienza de nuevo Valdepeñas. Y comienza de nuevo Valdepeñas. Mimi el bloqueo de... Muy bueno de J. Chemi llegó. Providencial. El portero. Un portero que le han castigado mucho las lesiones. Y que ha estado en las últimas dos temporadas. Fuera de lo que es el engranaje del filial murciano. El balón de Dani Santos. Buscaba Mimi. La despejó de nuevo Chemi. En el momento de esa gran ocasión. Que estuvo Dani Santos en jugada de estrategia. Mimi con Dani Santos. Cuidado ahí el balón es bueno. Mimi. Mimi la puede perder. Sigue Mimi. Al final la salva. Sigue Mimi. Sigue Mimi. Madre mía. Pide Gonzalo. Pedía Gonzalo que le retrasara el balón. Y Mimi no. No lo veía José. Se ha liado un poco Mimi. Ahí el salió de balón. Gonzalo se ha cabreado un poco. Pero bueno. Hay que tener cuidado con esas acciones. Porque el portero de Murcia es un rival muy peligroso. Que aprovecha muy bien esas jugadas. Ya pagamos claro los fallos. Se enferró. No se pueden tener más en el día de hoy. Álex tocando con José Mario. La retrasa para Piqueras. Sigue atacando el portero de Murcia. Mete entre línea la corta Mimi. Sigue Mimi. Balón para Dani Santos. Dani Santos la pone de Jalobarajota. El balón pegó en Dani García. Bantear Quiquillo. Se marcha a Jota. Entra Enrique Sedano Antolin. Dani Santos con Quiquillo. De momento le está costando muchísimo al Valdepeña salir de esa presión a mitad de cancha que está haciendo. La recupera ahora Dani Santos. El balón para Quique. Quique con Dani Santos. Quique retrasa. La intenta meter adelante. Está pudiendo un poquito la ansiedad en estos primeros minutos al Valdepeña. El balón de Quiquillo a nadie. De nuevo cambios en el equipo de Josan González. Ya ha sacado Dani Santos, Mimi abriendo a la derecha. Y bueno, hoy tenemos una entrada un poquito más floja de lo normal a estas horas. Pero nos están comunicando que todavía está entrando gente. Se ve que hoy el partido de las cuatro y cuarto de la Liga de Fútbol Profesional, de la Liga Santander ha hecho un poquito de daño en la entrada al principio del partido. El balón se lo tiene que quitar Gonzalo. Va a sacar Cobarro. Pide distancia al colegiado castellano Leones. Al final va a ser Darío el que va a poner el balón en juego desde la banda izquierda. Así no encuentra nadie. Según el colegiado, tocó Dani Santos. Así que balón de nuevo para el podro Ciudad de Murcia. Y vemos a Cayo Álvarez haciendo ejercicios de calentamiento más efusivos que el resto. Probablemente porque vaya a empezar, vaya a volver a tener minutos. Tras esa lesión, por ese golpe que sufrió frente al Betis, Dani Santos no se puede liar ahí. Yo creo que ahí tienen que optar por lo que están haciendo ahora. La opción de portero, aunque a Adrián no le guste mucho, pero hay que salir de la presión de alguna forma y no ha salido bien. Porque no han querido jugar con el portero. Cuando parece que Chemi tiene algún problema en la zapatilla. Se ha quitado literalmente. Y vamos a ver, ahora tenemos que estar a que se ponga la zapatilla, se la ate. Y nos recuerda esto al partido del Barcelona que no tuvo... Bueno, cuando está el balón del juego había ritmo, pero se paraba las continuas interrupciones. Va a sacar Cobarro. Con el balón para Darío. Cobarro de nuevo retrasando para Darío. Jugando el podro Ciudad de Murcia. A pegar el Valdepeña, ahora la presión. Bien. Quique. Recupera el balón del Valdepeña. Es balón de Gonzalo buscando a Mimi. No lo encuentra. Demasiado directo. Cuando se marcha Mimi y entra Joan. Y ahí ha habido un fallo ahí tremendo. En cambio, cuidado, se ha marchado Darío de Quique. Intenta meter el balón. Dani Santos corta con la pierna izquierda. Muy frío el ambiente, muy frío el partido. Y como diría mi compañero Adrián Pines, no me está gustando nada. No está habiendo ocasiones que todavía tener mamás y llega un gol. Pero de momento muy frío. Álex García encarando a Fer. Retrasa a Darío. Darío pisa el balón. La mete de nuevo para el pivot. Tenemos Darío encarando aquí. Que la recupera ahora Quique. El balón de Quique. Busca a alguien. No lo encuentra. Ahora sí encuentra a Fer. Balón para Dani Santos. Se intenta marchar Dani Santos. No se va. La recupera Iván. Cuidado Iván. Que encara a Fer. El disparo. Bien Fer. Tapó bien. El 14 de azulón. Se retiran Quique y Dani Santos. Vuelven. Samo y Joan. A falta. De Mimi el quinteto que empezó el partido. Vamos a ver la jugada de estrategia del equipo de José González. Del balón de Iván. La mete. Cuidado ahí. Al borde del área. Sigue pivotando. Alex García. Bien tapó. Bien Joan. Sigue sin estar a gusto el equipo Valdepeñero. Y empezó teniendo la manija del partido. Pero la está perdiendo en los últimos minutos. El balón para Cobarro. Arriba. Demasiado alto. Y vamos a llegar ya. En 50 segundos a la mitad de la primera parte. El balón de Fer. Buscando a Joan. La controla Joan con el pecho. La baja el catalán. La retrasa para Fer. El balón es para Samo. Samo que la pisa. Se va. La tocó Iván. Balón para el Valdepeñas. Saca a Samo ya para Fer. Con Joan. Cuidado el balón. Se lo ha hecho largo. Intentó sacarle la falta a Cobarro. Pero no lo logró. Y el saque de banda a favor del Podo Ciudad de Murcia. La va a poner el balón en juego. Darío. Abriendo la banda derecha para Iván. Darío. Ahí está Darío. Jugando con Nales. De nuevo Darío. El balón es para Iván. Se intenta marchar de Samo. Bien Samo que le aguanta la emestida. Y pierde el balón. El filial del Pozo. Sigue el 0 a 0. Pero en todo. Hasta en faltas. Cuidado el balón. Quiquillo. La salva como puede Gonzalo. Gonzalo buscando rápido a Joan. Qué listo es Gonzalo. El balón para Joan. Chemi. En primera instancia. Balón para Fer. Fuera. Otra gran ocasión del Valdepeñas. La tuvo Fer. Que se la dejó Joan en bandeja. Pero había dos jugadores. Cuidado. A punto de robar ahora Fer. Que se ha hecho daño. Cuidado que se ha hecho daño Fer. Ha tenido otra gran ocasión clara el Valdepeñas, José. Pues sí. Para mí la más clara hasta el momento. Ha tenido alguna Dani Santos. Pero su remate es más bien lejano. Esto sí ha sido clara. Qué bien Joan. Como ha visto con el rabillo del ojo hacer. Pero desafortunadamente su disparo se ha marchado alto. Vamos a ver si seguimos. Si las ocasiones suceden. Y al final logramos batir a Chemi. Vamos a ver. La recupera. Alzamos. Se le fue el balón. Va a sacar ya Iván. El balón al pivot. Se intenta marchar a Luis García. Aguanta bien Kikillo. Enorme el jefecito. Recupera bien el Valdepeñas. El balón para Fer. Fer con Samo. Ahí está Samo. 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 Sigue Samo. Al larguero. Buen contragolpe. Tras la recuperación del jefecito. Kikillo. Que se ha marchado. Al banquillo. Ha entrado de nuevo Jota. Darío. Abriendo para García. Ya el balón. Llega bien Gonzalo. A ver si sigue. No puede. Buena salida. Delex de Peñíscola. Dani García. Álex García. Balón para Piqueras. Que ha vuelto a cancha. Se intenta marchar. De Jota. El balón. Pegó el balón en el poste. Y llega el gol del Pozo Ciudad de Murcia. No llegó Jota a tapar. No llegó al disparo ajustado Gonzalo. Y empieza marcando el Pozo Ciudad de Murcia. Se adelanta al filial. Al 0-1. José. Muy mala suerte. La verdad. No he visto de quién ha sido el gol. ¿Dani García? Puede ser Dani García. Pues la verdad que muy mala suerte. Porque cuando mejor estaba el Valdepeñez. Cuando más estábamos llegando a la meta. A la meta del filial del Pozo Ciudad de Murcia. Esta llegada nos ha pillado por sorpresa. Desafortunadamente. El disparo de Zamodio Larguero se salió. Ahora esta vez ha entrado. Vamos a ver si. Vamos a ver que se lía. Pues llegó el primer gol del Pozo. No sabemos si ha sido de Dani García. O de Ale García. Bueno, estamos volviendo loco con tantos García aquí hoy en el día de hoy. Primera falta también del Valdepeñaz. Falta de Fer. Que además protestó. Y amagó el árbitro con amonestar. El balón a corner. Va a poner el balón en juego. Piqueras. Gol en el minuto. Más o menos. El 12. La corta Fer. Fer arriba para Jota. Jota intenta retrasar. No puede. El balón se queda atrás. Bien Jota ahora. Se ha llevado Piqueras. Y confirmamos que ha sido García el número 6. El que ha marcado el gol del Pozo. Ciudad de Murcia. Se lo intenta. Ha recortado. Ha cortado. Mimibalón. Pasamos. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Fuera. El disparo de Iván del Barrio que se marcha a la izquierda de la portería de Xemi. Un partido que va a ser muy largo como todos en el Virgen de la Cabeza. Donde la experiencia del equipo Valdepeño debe de poder a la juventud de los murcianos. Vamos, Zamo tocando con Mimibalón. Ahí está el teniente con Anel Castilla. Se va a poner la falta. La primera del Pozo. Nos comentan por aquí que va ganando el filial en Brihuega. La ha sacado Zamo para Mimibalón. La ha sacado Zamo para Mimibalón. Recibe Jota en la banda derecha. Tiene que retrasar de nuevo al Té. Con Anel Castilla. Cuidado Mimibalón. Se confió. Balón de Gonzalo buscando a Joan. Demasiado largo. Y Joan pidiendo intensidad y animando al equipo. El capitán azulón. Balón para Dani. Se anticipará bien Mimibalón para Joan. Joan abre para Jota. Jota con Mimibalón. Mimibalón para Zamo. Recibe de nuevo Jota en mitad de cancha. El balón no es bueno para Joan. Y va a entrar Cayo Alves. El balón en largo. La coge Gonzalo sin problemas. Balón que lo deja a los pies de Mimibalón. Jota. Corta Jota por el medio. El balón para Joan buscando en la banda contraria. En la diagonal a Zamo. Pero cortó. Cuando entra Cayo Alves. Se marchó. Cortó Paniagua. Cuidado ha recuperado Piqueras. Piqueras. Buscando a la Zamo. A punto de recuperar. Cuidado ahora el contragolpe del equipo. El equipo del Jamón. Se enredó Cayo. Que no veía ningún apoyo claro. Seis veinte para el final de la primera parte. Sigue el solitario. Gol de García. Balón para Quique. Quique retrasando para Cayo Alves. Balón que recibe Mimibalón en la derecha. Se intenta marchar Mimibalón. Le hace el amago. Mimibalón con Quique. Quique se marcha bien. Quique va a ser la segunda. Y para mí tarjeta amarilla. Para mí la tarjeta amarilla. Pero no lo entiende así el colegiado castellano. Lo no es. Manda la mopa el colegiado. Tras la caída de Quique. Va a sacar Mimibalón desde la banda derecha. La falta. Mimibalón va a ser para Cayo Alves. Y el disparo para donde es Chemi. El cañonazo del brasileño. Y de nuevo Chemi. Que salva al pozo Ciudad de Murcia. Buen disparo de Cayo, José. Buen remate de Cayo. La verdad que tiene un gran disparo el brasileño. Desafortunadamente la ha parado Chemi. Hay que seguir intentando. Hay que seguir llamando a la puerta del pozo Ciudad de Murcia. Tenemos que lograr el empate. Cuanto antes. Vamos. Estamos todavía en ese tiempo de reacción. Que hace mucho daño a los equipos. Si le empatas antes de que llegue el descanso. Incluso, bueno. Si nos echamos mano a partidos y épocas pasadas. Los cinco minutos de la temporada pasada. Frente a este equipo. Frente a este club. No a este equipo. Porque ha cambiado muchos jugadores. En el que el Valdepeña marcó. Ya no me acuerdo si fueron cuatro o cinco goles. En un final de primera parte espectacular. Va a sacar Dani Santos en pista. Dani Santos, Mimi, Quique, Cayo Alves y en portería Gonzalo. Dani Santos, movimiento, buscando el bloqueo para Cayo. Disparo arriba. El balón. Largo la caza. La caza de Álex García. Tiene que retrasar. Se revolvió el de García. Esto. Que la gente no lo proteste. Lo puede protestar todo lo que quiera. Bien Cayo. Bien Cayo. Le ganó la posición a Dani García. Este equipo juega mucho con las manos. Es un equipo nacido. En la mente de Duda. Cuidado. A punto de hacer el estropicio. El balón se ha quedado pillado además aquí. Gracias Chemi. Luego te mandamos un regalito para Murcia. Gracias por el balón. Vamos a ver. Pide distancia. Mimi. 5'30 y el balón para Cayo. Cuidado de la jugada. El balón para Samo. Está llorado. ¡Gabó! ¡Fuera! Salió la jugada de estrategia. De la pizarra de Leo Herrera. Pero el disparo de Samo. Pegó en alguien. No sé en quién. Pero han pitado córner. 5'26 para el descanso. Va a sacar Mimi el balón para Dani Santos. Pega ahora en Iván. Banda para el Valdepeñas. Aplausos de Leo Herrera. Cayo Alves con Mimi. Y aprieta ahora sí. Que sí. La cadena azulona. Ahí está Cayo. No ha bebido falta de... El pivot. Del filial. Como estábamos diciendo. Este equipo. Entrenado. Por José González. Pero... Con el sello de Duda. Mucho juego con las manos. Mucho bloqueo. Y ahora ahí Cayo. Tiene que sacar el balón en largo. No se tiene que complicar. En la presión del Cobarro. Despeja ahora Quique. Ya ha sacado el final del pozo. El balón de Cobarro. Cobarro que se está más tarde. Cayo Alves. Llegó Mimi al corte providencial. Porque ya había hecho el bloqueo. Lo que estábamos diciendo. Mucho juego de bloqueo. El equipo de Josan. Álex García. Metiendo el balón. Para Cobarro se le escapó. Saque por línea de fondo. Va a poner el balón en juego ya. Gonzalo. Gonzalo con Cayo. Cayo con Dani Santos. Dani Santos de nuevo con Cayo. Cayo busca a Mimi. Va a encontrar a Mimi. Qué bien Cayo. Va a haber falta. No hay nada. El balón es para Cobarro. La recupera Mimi. Qué bien Mimi. El balón de Cayo. Tiene que retrasar. Retrasa para... Abre finalmente para Quique. El bloqueo de Mimi. El balón de Quique para Dani Santos. Dani Santos. Tiene que retrasar con Cayo. Cayo con Mimi. Vamos a ver Mimi. Se le queda pierna menos buena. Final a los dominos de Chemi. Saca el largo Chemi. Balón para Cobarro. Llega bien Cayo Alves. Espectacular. Si alguien decía algunas cosas o se tendrá que gallar. Me ha recordado a los tacklin que hacía Roberto Carlos. Pues sí, muy parecido. Pues sí, muy parecido. La verdad que ha logrado Cayo levantar al público de su asiento. Qué buen corte ha realizado el brasileño. Cuidado. Ya el balón entre líneas. Tuvo que retrasar finalmente. Ahí está Chemi abriendo para Darío. Pitos para el portero del Pozo que ha despejado dos veces ya. Contra el público y sin disculparse. Cosas comunes. El balón ahora. Disparo a la derecha de Gonzalo. El disparo de Iván. Dani Santos ahora en las funciones de pivot. Arriba buscando. Ahí está con Darío. La salva bien. El balón es para Cayo. Sigue Cayo. Abre. Retrasando a Fer. Balón para Quique. Quique para Dani Santos. Paradón de nuevo de Cemi. Vaya paradón del portero del Pozo Ciudad de Murcia. Ya no sé ni lo que digo. Va a sacar Fer. El balón para Dani Santos. El disparo arriba. Otra ocasión más que se va al limbo. Ahí está Iván. Encarando a Dani Santos. Sí que Dani Santos. Bien. Achicando Gonzalo. Va a sacar el 28 del filial. Cuando se prepara Joan para volver a pista. Cuidado. Pegó el balón en Quique. Gonzalo busca. Alguien va a encontrar a... Madre mía. Madre mía. Qué fino. Tienes el pulso de árbitro. Libre e indirecto al borde del área. Tras pasarse el tiempo de saque de Gonzalo Ramos. Equipo ultra defensivo con Mimi, Fer Quiquillo y Quique. Para esta falta. Vamos a ver, Darío. El balón. La saca Quique. Para Quiquillo. Termina sacando el peligro. El baldepeñas. ¡El error! Madre mía. La oportunidad que acaba de tener el pozo. Con una liada tremenda. Fruto de lo que está haciendo. Ansiedad y nerviosismo del equipo de Leorrera, José. Pues sí, Schufer. La verdad que a punto ha estado ahí de lograr el segundo. Que sería todavía una losa mayor para el equipo de Leorrera. Esperemos que no lo consigan y lograr el empate antes de alcanzar el descanso. Chemi lo ha evitado todas las veces que nos hemos acercado por su meta. Vamos a ver si en una de estas lo conseguimos. Vamos a ver el balón para Gonzalo con Quiquillo. Quiquillo intenta salvar. El balón no es bueno. Darío, Darío, Darío. De nuevo Gonzalo. Hay que tranquilizar el juego. Fue un balón de Gonzalo para Mimi. Está Joan solo al segundo palo. Bien, Chemi. Ya lo Chemi que ya se atreve a todo. Chemi. Fuera. El balón que se fue por encima de la portería de Gonzalo. Y el árbitro ahora quisquilloso. Con la portería, con la red, con todo. Dos minutos, 19 segundos para el final. Para que lleguemos al descanso. 0-1 en el marcador. Balón para Joan. El balón de Joan no es bueno para Fer. Fer buscando el largo a Mimi. No va a encontrar a nadie. De nuevo ha desaparecido en pista el Valdepeña. Y tiene que ser la afición la que tiene del equipo. Piqueras con Álex García, el autor del gol. El balón para Piqueras. Presiona el Valdepeñas. Llega al lado de Balón a Chemi. Arriba para Dani García. Se perdió el balón. Ha entrado Zamo por Fer. Balón para Quiquillo. Quiquillo con Zamo. Cuidado el balón. Ahora no se entiende el Zamo. Y Mimi. El balón para Dani. Ahora sí. Tapó bien Gonzalo Ramos. Quiquillo con Mimi. Mimi jugando a nadie. Una y otra vez la salida de la presión no sale. Y vamos a ser claros una vez. No es por tirar piedad a nuestro tejado. Pero la gente se está impacientando. Joan. Joan. Joan con Mimi. Mimi de nuevo en largo a nadie. El balón en largo ahora tampoco va hacia nadie. Momentos de imprecisiones de ambos equipos. Vamos a entrar en el último minuto. Sigue en 0-1 el gol de Álex García. Balón ahora para Quiquillo. Contra Quiquillo. Se le marcha el balón. Dice que no el árbitro. Banda para el Valdepeñas. Va a sacar Quiquillo. Quiquillo. El balón para Joan. Joan. Falta clarísima. Y para mí tenía que ser también tarjeta amarilla. Pero se ve que a los colegiados hoy las tarjetas se le han olvidado. Tercera del Pozo. Y va a salir Cheli para la jugada de estrategia. Se retira Zamo. 48-7. A sacar Quiquillo. Quiquillo. Balón para Cheli. ¿Para dónde nuevo de Chemi? ¡Cheli! Cuidado la recupera Darío, ¿no? La tiene que tirar a banda. Sigue Cheli en pista. Cheli que marcó un golazo espectacular para marcar el 6-6. Es el que salvó un punto para afiliar el pasado domingo. Balón de Quiquillo. A nadie la corta Darío. ¡Cheli! Y tiempo muerto de José González. A falta de 38, con 8 segundos. Bueno, ¿qué puede pasar en estos 38 segundos que quedan, José? Pues en Fútbol Sala sabemos que en 38 segundos puede pasar de todo. Esperemos que lo que pase sea que el Valdepeña logre empatar el partido. Y a partir de ahí, el segundo tiempo, empiece un nuevo encuentro. La verdad que se nos está complicando el partido por momentos. Ante un equipo muy descarado que no tiene nada que perder aquí hoy en Valdepeñas. Bueno, me estaba comentando por aquí la gente, vamos a dejarlo en eso, de que probablemente iba a salir Carbonero para la segunda parte. Pablo Carbonero, que fue el que tuvo la mala suerte de recibir esos cinco goles la pasada temporada. En ese final de, no sé yo si vaya a cambiar Hossan con lo bien que está Semin. Lo veo complicado. Efectivamente, y habitante del equipo. De la jornada de los Rodrigo, Fernan, Saura. Bueno, lo que ha habido mano clarísima de García, pero de escándalo. Vaya mano, que se acaba de comer el colegiado. Porque si dijéramos de que le hubiera pegado el balón a él, pues hubiéramos entendido las dudas. Pero es que ha hecho el gesto. Vamos a ver, el balón para Joan. Joan que sí intenta marchar de piqueras. Pierde el balón, va a acabar en las manos de Chemi. Buscando a Darío. Darío en mitad de pista. Está muy complicado para Álex García. Vamos a sacar Zamo. Cinco segundos para el final del partido. Digo, del partido de la primera parte. El 0-1. El gol de García. Mimi. Vamos a ver Mimi buscando a Joan. La corta piqueras. Esto se va a acabar. Final de la primera mitad. Nos vamos al descanso. 0-1. Pierde el másifero Buzón. Bodeas, Fernando Castro. Fútbol, Sala Valdepeñas. Atención. El número ganador. Kelme. Tu taller motrio. Sportium. Y Alicia de Inmobiliaria. Patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.